Hola, muy buenas noches a todos, a todos los y las y les compañeros de las causas de liberar las luchas por los derechos humanos en total. Un saludo cordial, quería empezar con un saludo cordial al pueblo palestino y los dos pueblos comparten la misma lucha que es la liberación de la ocupación y el colonialismo. Estoy muy feliz de volver a compartir la plataforma de Lalis, donde siempre nos apoyó, no solamente a nosotros, que todas las causas justas por el mundo. Y cada vez que comparto esta plataforma, la causa saharaui, como siempre hemos hablado aquí, es una causa, ella también en su parte es lucha de la liberación y la vida digna. Que nosotros no nos vamos a cansar de luchar por ella. Hoy la causa saharaui hemos empezado o hemos vuelto a la guerra desde el pasado septiembre y seguimos. Obviamente no hemos querido volver a ese sufrimiento y ese terror de perder vidas o derramar sangre, pero después de que el ocupante marroquí rompió el acuerdo de alto al fuego firmado en 1991 entre el Frente Polisario, el único y legítimo representante del pueblo saharaui y el reino de Marruecos, que es el ocupante ilegal que es el ocupante ilegal al saharaui occidental. Entró en las negociaciones pacíficas, entró en vigor esperando o con la esperanza de tener un referéndum continuado con un autodeterminación que según el acuerdo firmado en 1991 era que ese referéndum se hace en 1992. Pero obviamente el ocupante marroquí encontró varias maneras de echarse para atrás siempre, de hacer propagandas sobre su ocupación al saharaui occidental. Obviamente el saharaui occidental está ocupado por Marruecos, pero el saharaui fue una colonia española abandonada, lo cual sigue España siendo una fuerza administrativa del territorio, con ayuda de otras más fuerzas por el mundo como Francia, la que siempre tuvo como una alianza con Marruecos, con la fuerza que tiene que es el derecho del vito, que siempre es el derecho que tiene las Naciones Unidas, al cual lo usa como arma para echar cualquier solución a la causa saharaui, con nada más rechazarlo se echa para atrás. También otra alianza más fuerte, que es una alianza política, diplomática, armas de todo tipo que es Israel. Que ese punto, como hoy estamos hablando de la causa palestina, quería hablar de este punto, en esta plataforma. Israel siempre, era siempre, desde años atrás, era una alianza muy fuerte a Marruecos, debido a que Marruecos tiene mucho de la comunidad judía, aunque yo siempre digo que Israel no tiene nada que ver con el judismo, lo que es, es una fuerza administrativa, ocupante, que no tiene nada que ver con lo que es el judismo, como lo que es, son terror. Entonces, siempre tuvo esa alianza con Marruecos, desde el inicio. Un ejemplo, el muro de la vergüenza, que separa el Sahara Occidental a dos partes, con la cultivación de miles de minas antipersonas, que la idea fue de Israel, debido al muro que está rodeando a Gaza. Y el bloqueo que está también enfrentando a Gaza. No solamente que en la guerra que hemos entrado últimamente con Marruecos, en la guerra de liberación, también hubo una cooperación de armas entre Israel y Marruecos. En cada paso que hace Marruecos, siempre hubo un empujón, desde Israel y Francia, obviamente. Y nos sentimos muy, muy tristes, que dos fuerzas ocupantes matan más gente, año tras año, y las Naciones Unidas, lamentablemente, siguen siendo colapsadas sin encontrar ninguna soluciones. También, últimamente, creo que desafortunadamente, el acto que hizo Marruecos últimamente, usando la fuerza humana como arma para chantajear a otros países como España, siendo un vecino, aparte de aliado. Esa forma, la misma forma, la hizo con el Sahara Occidental en 1975, usando también la fuerza humana como arma, jugando con las vidas de las personas. Cuando España entró en guerra con el pueblo saharaui, cuando también España, en 1973, el pueblo saharaui pidió un referéndum al ocupante o colonial en ese tiempo, España. España le prometió un referéndum, le prometió encontrar una solución, que abra un referéndum, que el pueblo elija lo que quiere, bajo el control de la ONU, pero no fue posible. Y cuando España se dio cuenta de la gente que es más consciente, más exigente a sus derechos, decidió firmar un acuerdo secreto, que es el Acuerdo de Madrid, entre Marruecos, España y Mauritania. En ese acuerdo se firmó, a partir del Saharau, tres partes. Un pueblo pequeño, de una población casi ignorante, porque no era permitido llegar a un nivel concreto de educación, por el colonialismo español. Y no solamente los saharauis fueron traicionados, incluso los españoles, que en ese tiempo había una convivencia, independientemente del colonialismo, hubo una convivencia entre los españoles y los saharauis. Incluso las tropas militares que estaban ocupando el Saharau Occidental, también eran traicionales por el gobierno franquista en ese tiempo. Entonces, el acuerdo era que los soldados españoles controlan el Saharau Occidental, controlan todo, mientras Marruecos llega con una fuerza humana hecha de verdugos, de delincuentes, gente pobre de la calle, lo que encontraban en la calle miles de personas cargándolas en camiones y teniendo una marcha. Nosotros la llamamos la marcha negra. Ocupando el Sahara, más los soldados españoles, más el ejército mauritano, fue un golpe fuerte en la población saharaui, lo que le obligó salir del país buscando un espacio pacífico donde establecer un estado fuerte, un estado educado, que sepa luchar, que sepa hablar, que sepa luchar tanto con armas como diplomacia en todas partes del mundo. Entonces, después de que Marruecos ocupó el Sahara por ayuda no solamente de España, también de Israel y Francia, España abandonó el territorio dejando su fuerza administrativa a los recursos naturales, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo explotada no solamente por España, sino por la Unión Europea y otras empresas extranjeras por el mundo. Entró la guerra en vigor entre el Sahara, lamentablemente, y Marruecos y Mauritania. El ejército saharaui pudo liberar la parte que ocupaba Mauritania y cuando trató de liberar la otra parte con Marruecos, intervino la ONU pidiendo firmar un acuerdo pacífico, que se encuentra una solución pacífica sin derramar más sangre. Y obviamente la población saharaui después de un siglo de colonialismo, después de entrar una guerra de tres partes, estaba con esa sed a la paz, a vivir en paz, y no derramar más sangre, no perder más vida. Aceptaron las negociaciones pacíficas, lo cual siguieron 30 años hasta el 2020, negociando pacíficamente sin encontrar ninguna solución. Durante esos 30 años hemos entrado en silencio, ni paz ni guerra, mientras el ocupante marroquí construyó el muro más largo, digamos, del mundo, cultivó miles de minas antipersonas, a las que mucha gente y muchos animales fueron víctimas. Y cuando más llegaban organizaciones para quitar esas minas, más cultivaba, aparte de las violaciones de los derechos humanos en las zonas ocupadas, contra las mujeres en especial, contra todas las figuras de la sociedad saharaui en las zonas ocupadas, delante de un silencio mundial, porque obviamente no se deja ninguna investigación entrar en las zonas ocupadas, aunque no es una excusa, porque la UNO está en sus manos entrar e investigar de la situación de los saharauis, que ya no pueden ni vivir en paz, ni pueden estudiar, ni pueden trabajar en su propia tierra, siendo torturados por el simple hecho de salir y protestar pacíficamente por sus derechos. Ahora España enfrenta la misma situación. La misma situación usando Marruecos otra vez, usando la fuerza humana como arma de chantaje, invadiendo Ceuta, que es una provincia española, y hoy el mundo está alante de una imagen del ocupante marroquí, de los saharauis, ya llevan años tratando de hacer el mundo entender esa imagen que esconden detrás, hoy sale a la luz, usando menores de edad, miles de menores de edad, porque llegaron como 8.000 menores a España, por el mar, quizás por su voluntad, pero con la ayuda de lo que es el maje del marroquí. Entonces, es una situación crítica debido al encuentro de nuestro presidente, Brahim Kali, en España, por razones sanitarias, en Marruecos, chantajea a España, que porque metió el líder del polisario, nos llamó un movimiento terrorista, en el tiempo de que la UNO reconoce que somos un Estado, una zona de conflicto, se trata de una causa de derechos humanos, ellos nos llaman terroristas. Entonces, ahora, lamentablemente, estamos en una situación donde España, en vez de reconocer su responsabilidad jurídica e histórica hacia el pueblo saharaui, trata de de satisfacer al ocupante marroquí. Las razones son obvias, obviamente, España no puede perder el ocupante marroquí debido a su administración en el Sahara Occidental. Marruecos usa esto como fuerza para mantenerla en manos y si no hace lo que él quiere, obviamente, sabemos la arma que él usa siempre, seres humanos, vidas de unos menores que no saben entre el bien y el mal. Pero nosotros seguimos luchando, seguimos hablando, seguimos levantando voz porque nuestra causa es justa. Sentimos lo que siente el pueblo palestino porque llevamos más de 40 años sufriendo esto, más el siglo que hemos llevado coloniados no solamente sufrimos la ocupación, también una vivencia en el exilio, en pleno desierto, donde las condiciones climáticas y sociales y económicas son muy bajas, se puede decir muy duras, pero eso no nos impide a luchar, no nos impide a seguir nuestro camino de lucha, vamos a seguir con esta entrocha de liberar el territorio que es una responsabilidad que nos dejó nuestros antipasados. No solamente es una responsabilidad sino es un sueño porque ya estamos cansados, ya queremos tener los derechos básicos que cualquier ser humano tiene por el mundo, vivir en su tierra, disfrutar de sus recursos naturales, tener una vida normal, hemos sufrido esas situaciones y no queremos que las siguientes generaciones sufran lo mismo y por eso digo la lucha es continua, no se cansa de ella, mientras es una lucha justa y por los derechos humanos al cual muchos países en esta plataforma comparten con nosotros Colombia, Chile, Argentina, mujeres por todo el mundo es una lucha común y no nos vamos a parar. La causa del Sahara Occidental es más año tras año es más clara, es más vista, se habla más de ella porque cada vez se dan cuenta la diferencia entre nuestra manera de luchar y la manera del ocupante marroquí que es basada a las mentiras y al chantaje, basada a comprar principios de muchas organizaciones lamentablemente comprar palabras, comprar voz, pero nosotros siempre usamos la fuerza de la justicia, la fuerza de la verdad porque lamentablemente hemos vuelto a una guerra que no queremos pero nadie puede dar su vida por una mentira. El ejército saharaui sigue combatiendo con sus vidas, sí que cayeron muchas vidas lamentablemente, martires, hemos perdido mártires, jóvenes, pero han muerto con la fe y con la certeza de lo que están haciendo es justo porque nadie vive más de 40 años en una situación donde nosotros estamos viviendo sino por una verdad y justicia, una verdad y lucha justa como la nuestra y obviamente digo al pueblo palestino que no paren porque estamos esperando unas soluciones pacíficas de la ONU que no van a llegar. Como dijo mi compañero somos los únicos que podemos lograr nuestro objetivo, somos los únicos que podemos lograr nuestra libertad con nuestra voz, con nuestra paz, con nuestra con nuestra palabra que es la palabra justicia y esperamos ser cómplices y no por el mal sino por la libertad, por la lucha por los derechos humanos. Otra vez quiero decir muchísimas gracias a la Liz que siempre está dispuesta a luchar por esas luchas justas, ser espacio de las voces que no están siendo escuchadas por el mundo, lamentablemente se nos está comiendo lo que es el capitalismo pero nosotros somos fuertes y seguiremos mucha fuerza y muchísimas gracias. Nada, aunque es tarde la hora pero eso me hace muy feliz y obviamente sin querer faltar ninguna reunión de la Liz debido a la pregunta de mi compañero a la causa saharaui bueno, debido a lo que de Bolivia hay países o gobiernos mejor dicho que vendan sus principios no estoy hablando de Bolivia no, estoy hablando en general Marruecos hoy en día lo que está haciendo es un lobbying muy grande usando la materia lo que es el dinero la pasta para comprar voces y hasta principios lamentablemente es su forma de ganar apoyo en nuestro caso ganamos el apoyo con nuestra verdad con nuestra situación demostramos lo que realmente estamos viviendo que es una verdad que nadie puede ocultar en cambio de Marruecos no tiene ningunos argumentos no tiene esa base fuerte que nosotros tenemos cuando hablamos de justicia y de nuestra causa nunca tenemos miedo de esconder algo o miedo de mostrar algo porque nuestra lucha está basada en la verdad y lo real porque solamente lo que sufren las palabras vienen del corazón y los hechos vienen del corazón porque es una vida que han experimentado y viven una verdad que es fácil demostrarla al mundo y transmitir esa verdad lo que hace el mundo creerla y muchos no quiero pasar hay países de Latinoamérica obviamente que apoyaban la causa saharaui pero no quiero llamarlo chantaje pero la manera de comprar la voz fue mucho más fuerte y eso no solamente en países nosotros como jóvenes siempre hemos enfrentado ese tipo de fallos por muchas organizaciones lamentablemente que fueron apoyo para nosotros pero marruecos con su forma de cambiar el switch hacia él o ganar ese pollo usando el dinero para ganarlo es mucho más fuerte del principio de tal organización o país debido a la pregunta que me habló sobre la unión africana y la unión árabe la unión africana nosotros somos un estado formamos parte de la unión africana fundamental porque para la unión africana el sahara es la última colonia africana lo cual no puede llegar un punto de desarrollo tanto económico como regional o continente sin que el sahara occidental sea libre soberana con sus derechos y con su fuerza de administrar el territorio y manejar lo que es la economía o la vida social y lo que es lo que es lo que forma la unión africana entonces la unión africana siempre apoyó la causa saharaui formamos una parte muy fuerte Marruecos estaba en la unión africana hasta 1900 no me acuerdo bien el año que Marruecos abandonó la unión africana por la estancia del sahara o por la existencia del pueblo saharaui en la unión africana y intentó cuando vio que que es una base fuerte donde nosotros apoyamos la unión africana cuando vio que forma una parte fundamental en la lucha que sentimos esa fuerza siendo parte de ella intentó involucrarse y volver formar parte de la unión africana en 2006 pero enfrentó condiciones muy estrictas con una condición una de ellas aceptar la existencia del sahara occidental en la unión y aceptar que forma un estado fundamental en la unión de hecho el vicepresidenta primera del parlamento africano es saharaui Suenme Beiruk aceptó pero no no pudo entrar no puede participar no puede ser parte fundamental porque en el interior no acepta el sahara a lo cual si sabe que si rechaza o menciona que no puede estar ahí mientras está el sahara va a ser expulsado otra vez debido a la unión árabe nos entristece y nos hace muy tristes decir que no hay apoyo árabe acepto Argelia que es el brazo donde nosotros apoyamos la consideramos nuestro país segundo país Marruecos lo usa como hacer una propaganda que Argelia es el culpable en la lucha que apoya al sahara occidental con armas eso es totalmente mentira sí que nos dio ese espacio donde nosotros hemos establecido un país algo que no puede hacer ningún país dar un espacio a otro país para formar un estado sus instituciones escuelas hospitales ministros un estado formado en su tierra dándole el espacio libremente protegerlo apoyarlo donaciones humanitarias becas de educación todo tipo de apoyo de este país que es Argelia y nosotros no solamente nosotros el compañero puede decir que también es un apoyo fundamental para la causa palestina porque Argelia es un país de principios y el primer principio que siguió después de su liberación de Francia fue apoyar las cosas justas por el mundo entonces no me acuerdo de ningún otro país árabe o están con marruecos como Arabia Saudia con muchos países más que apoyan marruecos y otros dicen que son neutros la imagen grande son neutros hacia esta causa que no apoyan ni marruecos en el Sahara pero abajo sabemos que la economía o los intereses económicos superan los derechos humanos lamentablemente bajo la mesa así que hay una alianza árabe en contra un país también árabe pero eso no nos hace menos no nos hace débiles mientras tenemos un apoyo mucho más internacional independientemente si son árabes o no lo que importa es tener países que te apoyan que sientan lo que sientan que creen en tu causa sin ver la situación que nosotros vivamos simplemente lo han creado porque creen en todas las causas justas entonces lamentablemente puedo decir definitivamente que no hay apoyo a la población de la causa saharaui excepto Argelia y muchas gracias por el interés para darme esa pregunta sobre la causa saharaui